Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Hoy un video diferente porque vamos a hacer una actualización del caso de la desaparición de Jennifer Dullos. Hay un montón de noticias, muchos de ustedes ya saben todo lo que ocurrió en estos días. Realmente es un caso muy loco y yo dije en las redes sociales que yo no quería hacer una actualización hasta que se hagan los juicios para saber exactamente todo lo que pasa, si se encuentra el cuerpo y todo eso. Pero, al parecer no va a haber juicio. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y por eso dije, bueno, voy a actualizar con todo lo que se sabe hasta ahora y hay información muy importante sobre este caso y creo que es un caso que a muchos les llamó mucho la atención y empezaron a investigar de manera independiente de ustedes para saber qué estaba pasando y qué nuevas informaciones hay. Y muchos de ustedes también me pasaron muchísima información muy valiosa a través de las redes sociales. Primero aclaro que si no saben de qué se trata, qué es este caso, el caso de Jennifer Dullos, porque yo no voy a ir a todo lo que ya expliqué en el primer video, por eso les invito a que vayan a ese video. El video anterior que les dejo, si están viendo desde YouTube, les dejo una tarjeta por acá arriba donde pueden darle click, ver el video entero y después volver acá para actualizarse con todo lo nuevo. Si están viendo desde Facebook, les voy a dejar en el primer comentario el enlace para que puedan ir, darle click, ver el video entero y después pueden volver de nuevo acá para actualizarse. Bueno, es la desaparición de Jennifer Dullos. Lo más importante, creo yo, es que hasta la fecha de la grabación de este video, por lo menos, todavía no se encontró un cuerpo. Eso es súper importante porque hubo rumores de que supuestamente sí se encontró, pero no. Está confirmado que no hay cuerpo todavía en torno a la desaparición de Jennifer Dullos. Ahora, se manejan dos hipótesis. La hipótesis de los investigadores y la hipótesis de la opinión pública. Esto de la opinión pública surge después de la carta de suicidio de Fotis Dullos, que vamos a entrar enseguida. Pero les voy a contar ya las hipótesis. Yo realmente creo mucho más en la hipótesis de los investigadores, pero me di cuenta que la opinión pública, por lo menos un porcentaje muy pequeño, cambió su forma de ver esta historia. La hipótesis de los investigadores es que, probablemente, en ese momento, si se acuerdan en el video anterior, en el momento en que Fotis Dullos estaba con su camioneta y con Michelle Troconis en Hartford, donde se había mudado la investigación sobre la avenida Albany. ¿Se acuerdan de todo esto? Si vieron el video anterior, me imagino que van a saber de qué estoy hablando. Que fue en el momento en que, con las cámaras de seguridad, se descubrió de que una camioneta, muy parecida a la de él, con una pareja muy parecida a ellos dos, estaban distribuyendo o tirando bolsas de basuras negras en, por lo menos, 40 puntos sobre Albany Avenue. Este dato ya está confirmado. Confirmado, inclusive, por Fotis Dullos, por el abogado Fotis Dullos y por los investigadores. Eso quiere decir que ellos estaban ahí en ese momento. Ahora vamos a entrar, dentro de un rato, vamos a entrar en lo que Fotis Dullos declara sobre esta parte de la historia. Pero eso está confirmado. Entonces, la hipótesis de los investigadores es que, lo más probable, es que el cuerpo habría sido probablemente despedazado y tirado en diferentes bolsas que llevaron al vertedero y ya no se pudieron encontrar. Eso sí me parece muy raro, porque no se encontró ni siquiera tejido de un cuerpo humano, ni huesos. O, por lo menos, los investigadores no publicaron nada de que se encontró algo. Nosotros, los comunes, no sabemos. Hasta ahora no está confirmado. Pero si ellos tienen una hipótesis tan fuerte de que realmente creen que el cuerpo de Jennifer estaba en esas bolsas, probablemente es porque sepan algo y más adelante vamos a saber. Ahora vamos con la hipótesis de la opinión pública. Aclaro que es un porcentaje muy pequeño. Vi comentarios en diferentes blogs sobre el caso, en Twitter, en Facebook, también en videos de YouTube. Desde el suicidio de Fotis Dulos, la carta o la nota de suicidio, hay algunas personas que cambiaron de opinión y creen que Jennifer realmente está viva. También tiene que ver con este libro que ella había escrito 17 años atrás. Pero según mi opinión, y les digo la verdad, yo creo que esto es muy poco posible, más por todas las evidencias que se encontraron en este caso. Las evidencias que yo publiqué en el video anterior y las evidencias que voy a comentarles ahora que son nuevas evidencias que se encontraron. Sí quiero que me dejen en los comentarios qué ustedes piensan. Yo recibí comentarios en el video anterior que decían qué pasa si Jennifer realmente está viva. Qué pasa si Fotis Dulos es inocente. Aunque yo creo que no hay mucha posibilidad de eso. Nosotros sabemos que los casos en Estados Unidos son bastante locos y dan tantas vueltas que puede ser. Pero yo viendo las evidencias que los investigadores encontraron, creo que hay muy poca posibilidad de que eso pueda llegar a ser real. Sí, si es que llegue a pasar, si es que en el futuro vemos Jennifer Dulos está viva, está bien y fue todo fingido, ella sí se enfrentaría a cargos porque hay algo que se llama acá fake kidnapping que sería secuestro falso porque es ilegal, se enfrentaría a cargos. Pero les digo la verdad, yo creo que no hay muchas posibilidades de que eso sea cierto. Pero vamos a las nuevas evidencias que se encontraron. Para resumir, para recapitular para la gente que ya vio el video, pero ya vio hace varios días, voy a decirles rápidamente las pruebas que yo había mencionado en ese video. Tengo acá una ayuda de memoria para comentarles rápidamente. Se encontró sangre en el garage con químicos de limpieza, lo que había comprobado de que se había limpiado la escena del crimen. También se encontró sangre en el asiento y en la puerta de la camioneta roja del empleado de Fotis. También la tumba que estaba en propiedad que antes pertenecía a Ken Mowaini. La confesión de Michel Troconis que mencionó que Fotis no estuvo en la mañana de la desaparición en la mansión. Los pings de los teléfonos que indicaban el recorrido en Albany Avenue durante la tarde, las cámaras de seguridad, las declaraciones de la niñera, el ADN de Fotis mezclado con la sangre de Jennifer encontrado en la cocina de la mansión de Jennifer, el auto abandonado de Jennifer en el Waveni Park y la hipótesis de que la ex esposa de Ken Mowaini sería la próxima víctima. Eso es resumiendo lo del video anterior. Creo que, aunque son muchas circunstanciales, oficializan que hubo un asesinato primero y segundo, que los sospechosos están más involucrados de lo que nosotros pensamos. Lo nuevo que se encontró fue huella en el garage. Esto yo no había mencionado en el video anterior porque todavía no había salido a la luz. Se encontró la huella de Fotis Dulos en la puerta del garage. Eso también confirmaría de que él estuvo presente. No exactamente en el momento, pero que sí él estuvo presente en la casa. Acuérdense que ellos estaban divorciados, Fotis no solía irse a la casa. ¿Por qué su huella estaría en ese lugar donde además encontró sangre y se dice que fue donde fue el asesinato? Otra cosa que me preguntaron mucho en el video anterior es que la camioneta roja que fue vista en una cámara de seguridad del gobierno hacia el Waveny Park pertenecía al empleado de Fotis Dulos. Me habían preguntado mucho qué pasó con ese empleado. Se le cuestionó, fue él el responsable y yo les digo, yo no mencioné nada en el video anterior, pero sí se le hizo un cuestionamiento y salieron declaraciones. Estas declaraciones no se hicieron públicas hasta hace poco, por eso yo no mencioné en el video anterior. Y es muy importante también para entender esta historia. Según este empleado de Fotis Dulos, él aseguró que Fotis le obligó a dejar la camioneta, su camioneta roja, durante todo el fin de semana en la empresa, la empresa de Fotis que se llamaba Ford Group. Esto según declaraciones del empleado. También mencionó que Fotis Dulos le obligó prácticamente a cambiar los asientos del auto el lunes. Acuérdense que la desaparición ocurrió el viernes 24 de mayo, estuvo todo el fin de semana en la empresa la camioneta roja y después este empleado tendría que haber cambiado esos asientos porque Fotis prácticamente le obligó a hacer eso. Estos asientos no fueron cambiados porque la policía obviamente se adelantó con la investigación, habían encontrado a la camioneta y bueno, encontraron la sangre en el asiento del pasajero y también en la puerta del pasajero. Pero estas fueron declaraciones del empleado de Fotis Dulos, lo que para mí también confirma de si esto fuera real, de que Fotis estaba súper involucrado en toda esta desaparición y probablemente la muerte de Jennifer Dulos. Acá también se supone que ese fin de semana, el fin de semana cuando los investigadores seguían buscando a Jennifer, Fotis habría o limpiado la camioneta cuando la camioneta roja estaba en la empresa o habría mandado a limpiar. Acuérdense también que se había encontrado una camioneta o un camión de limpieza fuera de la casa de Kent Mowaini, que es el amigo y abogado de Fotis. Entonces, no se sabe a ciencia cierta qué pasó, pero sí se sabe que se trató de limpiar. Vamos a la muerte de Fotis Dulos, creo que es lo más resaltante en estos últimos días, en esta historia terrible que ocurrió en Connecticut en Estados Unidos. Y vamos desde el comienzo y acá entra un personaje nuevo en esta historia que se llama Anna Curry. Anna Curry es una amiga, supuestamente se conocieron en el trabajo. Ella es de Carolina del Norte y se confirmó que ella fue la que ayudó a pagar las fianzas a Fotis Dulos. Acuérdense que en el video anterior yo había dicho que él tenía problemas económicos. ¿De dónde sacó el dinero? Eso también me preguntó mucha gente. Bueno, se confirmó que Anna Curry, esta mujer, fue la que ayudó a Fotis Dulos a pagar la fianza. En ese día que Fotis Dulos había sido encontrado inconsciente, que fue el 28 de enero, Anna Curry estuvo en la casa de Fotis Dulos, en la mansión de Farmington. Según los investigadores, Anna Curry en un momento salió de la casa para ir a comprar algo. Acuérdense que Fotis estaba con prisión domiciliaria, entonces no podía salir. Entonces, Anna Curry estaba como ayudándole en ese momento para todo lo que necesitara Fotis. Entonces, en un momento, Anna Curry sale de la mansión, se va a comprar algo y al volver Fotis ya no estaba. Llama a la policía y en ese momento la policía va hasta la mansión, buscan en todas partes y lo encuentran en el garage inconsciente. Según los investigadores, Fotis Dulos cerró la puerta del garage, se metió al auto y puso una manguera en el caño de escape que iba hasta adentro del auto. Encendió el motor y ahí fue cuando se intoxicó con monóxido de carbono. Él no murió en ese momento, pero los medios de comunicación habían asegurado que él había fallecido el 28 de enero. Por alguna razón, todos se adelantaron y empezaron a confirmar que él murió, pero no, él estaba inconsciente, fue llevado hasta Nueva York y se hospitalizó y estuvo en terapia intensiva y en estado delicado. Ahora, acá hay otra confusión que mucha gente cree y leí mucho también en diferentes blogs y en redes sociales. Mucha gente cree que Fotis Dulos estuvo hospitalizado dos días, no aguantó y falleció. Esto es mentira. Lo que pasó realmente fue que desde el 28 de enero hasta el 30 de enero, que fue cuando se confirmó realmente que a las 5 de la tarde él había fallecido, los familiares de Fotis Dulos vinieron de Grecia hasta Estados Unidos, específicamente a Nueva York donde estaba hospitalizado y ellos decidieron desconectar a Fotis Dulos, lo cual a mí también me parece muy extraño. Muchas veces cuando una persona está en una posición delicada de salud, se esperan muchos estudios, inclusive semanas, hasta poder dar el consejo a la familia de decir, les recomiendo que desconecten al paciente. Pero en este caso, llegó la familia, dos días después habían solicitado que lo desconecten del respirador y ahí fue cuando oficialmente falleció. O sea que él no falleció porque no aguantó más. Él falleció porque la familia decidió desconectarlo. Y acá entra más una opinión mía más que algo seguro, que es lo que yo creo. Y tiene mucho que ver con los hijos de la pareja, de Jennifer y de Fotis, que son los 5 hijos. Yo creo que la familia de Fotis hizo todo esto para los niños y también para la investigación. A ver cómo me puedo explicar. Con esta carta que ahora les voy a leer, la carta de suicidio de Fotis Dulos y con el cambio de la opinión pública luego de la muerte de Fotis Dulos es como que hay una probabilidad de que él haya sido inocente. Esa es la verdad. Entonces yo creo que la familia o tenía indicaciones por parte de Fotis de que lo desconecten en caso de que no haya fallecido o lo hicieron porque querían que esto todo termine. Porque también, según las leyes de Connecticut, si una persona que es sospechosa muere, no hay juicio. Que vamos a entrar a eso enseguida. Entonces quedaría como inocente. Porque toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Eso es lo que yo opino. Espero sus opiniones aquí abajo en los comentarios también sobre esta situación. La familia desconectó a Fotis Dulos por qué lo hicieron si podría haber sobrevivido. Bueno, vamos a la carta que dejó Fotis Dulos cuando fue el intento de suicidio. Esto se publicó ayer, hace pocos días. Se sabía que existía una carta pero no había sido publicada. Y les voy a leer, esta es la traducción. 28 de enero del 2020 que es la fecha en la que se descubrió su intento de suicidio. Para todos. Si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy aquí. Me rehúso en pasar inclusive una hora más en prisión por algo que yo no hice. Es suficiente. Si tengo que morir para que acabe esto, que sea así. Tengo que mencionar que Michelle Troconis no tiene nada que ver con la desaparición de Jennifer. Pido al Estado que los dejen libres y también que dejen de acosar a mis amigos Andreas Tutsiardis y Anna Currie que son personas honorables. Por favor hagan saber a mis hijos que los amo, haría lo que fuera por ellos pero lastimosamente todos tenemos nuestros límites. El Estado no descansará hasta que me pudra en la cárcel. Mi abogado puede explicar lo que pasó con las bolsas en Albany Avenue. Acá es cuando se confirma, él confirma que él era la persona en Albany Avenue y también los investigadores lo confirmaron entonces podemos asegurar que eso fue así. Todo lo demás es una fabricación de la justicia. Quiero agradecer a mi familia y amigos que se mantuvieron al lado mío durante estos tiempos difíciles. Por sobre todo Anna Currie siento mucho por defraudarte y no continuar con la lucha firma Fotis. Esta es la carta muy corta de una carilla que dejó Fotis Dulos antes de el intento de suicidio. Se hizo un análisis de caligrafía con otros textos que Fotis Dulos había escrito y son muy parecidas. Las letras son prácticamente iguales entonces yo creo que eso se confirma de que esta carta es real. Escribió Fotis Dulos. Pero acá hay una persona nueva que se menciona en esta carta que es Andreas. Andreas al parecer es un amigo de la infancia de Fotis Dulos porque en la mañana del 24 de mayo Fotis Dulos recibió una llamada desde Grecia por parte de Andreas a su teléfono. Según declaraciones hay varias declaraciones de los tres sospechosos principales donde dicen ¿se acuerdan que ya había mencionado en el video anterior de que ellos estaban en la mansión pero Fotis no estaba? Hay otra versión que decían que ellos estaban en la oficina pero Fotis tampoco estaba y Fotis dijo que no llevó su teléfono que él no tenía su teléfono consigo pero que tampoco recibió ninguna llamada y esta llamada de Andreas confirmaría de que sí hubo una llamada y que él tenía su teléfono. Entonces por eso entró en la investigación y por eso también él dice que el estado deje en paz a su amigo Andreas que es de Grecia y también a Ana Curri que es lo que explicamos hace rato que es la mujer que pagó la fianza y que estaba con él en el intento de suicidio. La carta es muy clara él dice que no es culpable supuestamente y que dejen en paz a todos sus amigos pero yo de nuevo meto una opinión acá y también como dije espero las opiniones de ustedes sobre todo esto nuevo yo creo que él sabía que si él moría el juicio iba a quedar nulo y su nombre iba a quedar no completamente limpio pero un poco más limpio de lo que estaba más por sus hijos yo creo que él sabiendo que si él moría se iba a cancelar el juicio no podrían encontrarlo culpable entonces sus cinco hijos se iban a quedar con la duda primero de dónde está su mamá y segundo si fue realmente el papá quien hizo todo esto yo creo esta es una opinión mía como dije de que ese fue el fin de sacarse la vida porque estamos hablando de una persona que psicológicamente al parecer por lo menos era muy narcisista muy egoísta muy egocéntrico y que normalmente estas personas no se quitan la vida pero si tiene algo muy importante que probablemente sean sus hijos porque él no les hizo nada a sus hijos él se notaba que les quería yo creo que era para salvar su imagen eso sí entra un poco en el egocentrismo y narcisismo pero también para que sus hijos no piensen nada malo en el futuro de él eso es lo que yo creo déjenme sus opiniones en los comentarios ahora vamos a lo último el juicio se va a hacer el juicio no se va a hacer el juicio se dice que sí se va a hacer el juicio eso es lo que las autoridades dicen que están tratando de que el juicio se haga porque en las leyes de Connecticut dicen que si el sospechoso fallece no hay juicio o sea que esta sería la primera vez que un juicio siga para comprobarse lo que pasó con Jennifer Dulos además también hay dos sospechosos más que siguen con vida que son Michelle Troconis y también Ken Mowaini entonces ellos sí o sí van a tener los juicios pero el principal que era Fotis Dulos al que se le acusaba de ser el homicida según las leyes no tendrá que haber juicio pero al parecer sí va a haber pero no todavía todavía no se sabe no es seguro el abogado de Fotis aseguró que va a buscar todas las instancias para que no haya juicio si es que no se cumple en el estado van a tratar de ir a nivel país al gobierno para que se cancele este juicio porque según él dice que no va acorde a las leyes de Connecticut esto es lo que se sabe hasta ahora chicos fue un video diferente un video corto yo quería actualizarles con todo lo nuevo me encantaría leerles me encantaría saber qué opinan de todo esto siguen creyendo después de la carta de suicidio que Fotis Dulos es culpable o creen que es inocente y que creen que pasó con Jennifer Dulos como dije yo creo que ella fue asesinada que los tres están involucrados no creo que Anna Curry bueno el Andreas no sé probablemente Andreas sabía todo por eso le llamó en esa mañana de la desaparición pero yo creo que los tres sospechosos sí fueron culpables de esto y probablemente nunca sepamos qué pasó con Jennifer Dulos déjenme en los comentarios qué opinan no se olviden de suscribirse si les gusta este canal el próximo video se iba a hacer una historia completa ya dejen un like que eso ayuda a que se mueva el canal y compartan si es que pueden nosotros nos encontramos nos vemos en la próxima historia nos vemos en el próximo video Gracias.